¿Cómo te vas a competir en la categoría? ¿Cómo te ha ido en Cartismo en los últimos meses o años? Súper bien, ahí hemos progresado, poquito a poco con todas las carreras, hemos ido mejorando, gracias a Dios. Vener a tu papá a tu lado siempre, en tu carrera, eso es muy importante. Siempre él está ahí en cada carrera, él me está apoyando, me está aconsejando, me está diciendo que hago mal, que estoy bien y eso es un punto a favor que creo que tengo. Bueno, éxitos. Gracias. 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 Gracias.